Hola mis amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Si eres la primera vez que entras a ver mis videos, te sugiero te suscribas y actives la campanita para futuras notificaciones. Pues bien, estas monedas las encontré en el lote grande que compré. Y bien, podemos mirar aquí, la denominación es Ten Cash, de este tipo de monedas. Son monedas asiáticas, monedas de China, de la provincia de Hupe. Estuve haciendo pues investigación, pero como son demasiadas en gran cantidad, hay demasiadas provincias, me cuesta demasiado trabajo, pero ahí voy poco a poco, lento pero seguro. Y bien, esta moneda, pertenece a la fecha de 1902 a 1905. Ya está maltratada, pero es similar. Es de cobre, pero tenemos otra. Realmente esta moneda, corresponde a los años 1800, porque no la pude encontrar en esta fecha de 1901 a 1906. Estuve haciendo mucha búsqueda y no, no la está en este libro, y ahí tengo el otro, y bueno, la voy a buscar, que estoy 100% seguro que ahí va a aparecer. Este material es brass, no es de cobre. El dragón es distinto. Ya pondré fotos para que las puedan apreciar. Y bien, hay monedas que no tienen dragón, pero también son de la misma denominación. Ejemplo esta. Tiene una bandera, espigas al lado y la denominación. Son muy interesantes, 28 milímetros y de cobre. Aquí tenemos esta otra. Miren nada más el diseño del dragón. Realmente es bonito para mí mirar estos diseños. Ya no se hacen. Y el reverso. Como pueden ver, hay diferentes tipos de dragón. Miren, aquí está otro. Es diferente. Wow. Es impresionante la manera en que se dedicaban a acuñar este tipo de monedas. Diferente tipo de dragón. Sí, aquí lo podemos mirar. Con cara larga el dragón. Y aquí, pues está volando. De lado. Muy hermosas monedas. Pero bueno, todavía voy a seguir investigando el precio de las provincias. De estas monedas. Ya que tengo bastantes. Y lo estoy haciendo despacio. Pero bueno, también hay monedas de plata. De la provincia de Juppet también. Aquí están, pero están en pequeño. Esta moneda ya también está muy desgastada. De plata. Y tiene su valor de 2 dólares. Pues sí, mis amigos. Es muy interesante conocer este tipo de monedas y saber el precio. Y coleccionar las que estén en mejor estado. Gracias amigos. Y les recuerdo que si tienen alguna pregunta relacionada con la numismática y desean saber el precio de alguna moneda, contáctenos que a la brevedad posible les responderemos. Chao y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.